El ruto lo lleva por Siloé por los callejones, este es Siloé Siloé Nacional para el mundo entero, y el ruto lo lleva por Siloé. Aquí hacemos un video donde ustedes van en la sombra. Por ahí a la derecha. Sí. Se demora cuántos segundos van a pasar la cabina. ¿Se paró o qué? Ah, no, ahí viene. Por los caminos y callejones de Siloé están ustedes circulando esta tarde del 26 de marzo de 2018, con Andréas, el alemán caleño. Mañana se va a ir aquí ni por el berraco, ¿no es cierto, Andréas? ¿Cuántos llevas aquí? ¿Cuántos llevas aquí entonces? Casi cinco años ya ahora. Y ya no me he quedado aquí en los primeros semanas acá. ¿Cuántos años llevas? Como cinco, casi cinco. Cinco. Más los que le quedan. ¿Es que los vecinos que llegaron de Marmato, llegaron ellos solitos? ¿O había hamburgueses que los... No, 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 llegaron yéndole expulsados, pero ellos explotaban el oro allá, no el carbón. Y llegaron aquí a Golondrinas a explotar, no había oro, a explotar el carbón y ahí saltaron por la veta y llegaron acá, si lo ve. Oh, qué. Vieron que a los futbolistas del futuro, por los callejones de Siloé jugando, ¿no? Ay, hermanito. ¿Qué tío? No, 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 no.